¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos y todas? Aquí estamos hoy, fuera del cubo en directo, pero haciendo unas entrevistas súper interesantes en algo que se llama Art Locker, que se hace aquí en la sede de la estación de autobuses, donde está la MT de Málaga. Y tenemos un invitado, que es el señor Juan Carlos Rodríguez Pérez, y que es asesor comercial vinícola de Vid Criterio. Efectivamente. ¿Qué es ser un asesor vinícola, comercial vinícola? Asesor vinícola, bueno, primero es tener una historia. Buenas tardes a todo esto, señor Ernesto. Y bueno, sí, ser asesor vinícola implica tener un recorrido, tener una vivencia para poder comunicar a otras personas del mismo sector. Y en este caso, ¿por qué asesoría comercial? Porque yo digo que después de 24 años en este mundo, no doy cursos, no hago charlas, vendo vino, o intento vender vino, que está la cosa complicada, pero con constancia, trabajo, y sobre todo con visibilidad. Por eso hemos creado los de Vid Criterio Manacin, para ayudar a que esa venta, al consumidor final, que te hace grande o pequeño, tenga esa opción de... Yo no compro algo que desconozco, ¿verdad? Claro. Pues entonces, vamos a darle visibilidad y a partir de ahí, haremos acciones comerciales para subir tu facturación. Tan sencillo como es. Y además muy arriesgado porque me decías que hace un año y poco... Bueno, no se ganan ni todavía que... No, no, no. Cuando todo el mundo está asustado de no dar ningún paso en falso, vosotros os lanzáis con esto desde Pedregalejos para el mundo. Especialmente, exacto. De hecho, Vid Criterio es un escaparata al mundo desde Málaga, ¿no? Ajá. O sea que... Y hoy, gracias a nuestro amigo Antonio de Gabinete High, y por supuesto a la apertura de un espacio cultural como es la MT de Málaga, pues estamos ofreciendo desde Vid Criterio, que también tenemos Club de Cata, pues esa presentación de dos vinos nuevos, ¿vale? No nuevos en las bodegas, pero sí nuevos en la llegada a Málaga de dos bodegas, tanto al Gil de la Deo Toro, porque todo el mundo lo relacionaba con esos vinos recios, esos vinos duros, pero en este caso estamos presentando una bodega que acaba de llegar a Málaga, un tesorito que me han sorprendido y enamorado, y que viene de la zona de Vallabolí. Bueno, nosotros que lo hemos probado antes, es cierto lo que estás diciendo, es un vino muy rico, muy suave. Sí, estamos, hemos roto ese todo para comer. Y son, ¿trabajáis solamente con empresas de, no trabajáis solamente con empresas de Málaga, sino con otras bodegas que vienen desde otros sitios, ¿no? Efectivamente, estamos abiertos a todo el canal de distribución, desde la bodega hasta el consumidor final. Todo lo que mueve una botella de vino por medio, estamos al servicio de ello. Y trabajáis, yo decía de Málaga para el mundo, porque trabajáis vendiendo y ubicándonos vino fuera de Málaga. Presentando, dando visibilidad y uniendo contactos, que al final es lo que nos va a ayudar a subir facturación. ¿Y qué te ha llevado a terminar el mundo del vino? Bueno, ¿qué me ha llevado? Llevo 24 años, empecé en el año 98, y me llevó de que era comercial de alimentación, y mi padre en el 98 me dijo, Carlos, las grandes cadenas se comen al negocio de barrio, que era de lo que vivíamos. Entonces, bares siempre va a haber, no va a haber grande grupo, habrá algunos grupos que de hecho ya los hay en Málaga, pero va a tener ese bar de barrio donde tú puedes acercarte y necesitas esa asesoría real, con experiencia, no charlatanes de vino. Sí. Y siempre va a necesitar esa persona de comercial, que ahí no lo vas a perder. Y por eso yo estoy aquí. Claro. Simplemente. ¿Y el magazine sale posterior a la decisión de la empresa o sale en paralelo? Paralelo. En paralelo. En paralelo. Porque esa visibilidad decíamos, o nos vamos como ahora todo el mundo, a golpe de clic, y de hecho es lo que todas las empresas de publicidad te venden, eso yo digo que son falsos likes, y te cobran un pastón, porque como es algo que se nos va a toda la persona a pie de las manos, controlar realmente ese nivel de afinidad que tiene ese like, quién te lo ha puesto, dónde no está. Entonces yo sigo, con 52 años que tengo, sigo diciendo que soy persona de papelito. Lo tangible, ¿no? Lo tangible. Aunque también aportamos esa visibilidad por redes sociales, que de hecho nos movemos el día a día ahí. El magazine es un resumen de dos meses de trabajo, pero que realmente sigo diciendo que aquí la gente va a leer lo que lleva. En internet empiezo a buscar bodega, y me sale tanto que me pierdo. Entonces. ¿Y para qué tipo de perfil de clientes trabajáis? Pues bueno, trabajamos para todo, desde esa bodega que necesita un distribuidor, o necesita dar visibilidad a su producto, porque tiene esa venta parada, porque haya tanto donde elegir, y la gente sabe tanto, que no es como antes, que el comercial realmente es el que mandaba, ahora la gente de a pie, todo el mundo sabe. Todo el mundo está en una cata, todo el mundo, y ya yo, yo decía lo que es, yo de hecho ahora con 52 años, 24 años de experiencia, estoy haciendo en la red show de Torremolino, el curso de sumiller profesional. Ajá, interesante eso, ¿no? Sí, y necesario, porque además te actualizas, y no es un internet, no es un virtual, sino que es cata pura y dura, visitamos bodega en persona, el lunes de hecho estuvimos en Ronda, y visitamos Ramos Paul, y visitamos por la tarde bodegas Betas, que es el nacimiento de los vinos de Ronda, con el, con de los Herlojes, y en fin, y eso no te lo da, por mucho que queramos internet, internet les, pero. Pero otro día escuchaba, que se hablaba que el cambio climático, ha afectado algunas zonas de Málaga, con respecto a las subas y todo esto, pero todavía en Málaga sigue teniendo buenos vinos. Málaga tiene una pasada, y además hay bodegas, caso de Dimove, que innova, caso de Ramos Paul, de Ronda, que innova, Victoria Ordóñez, es un clásico, y tiene unos vinazos, y ahora acaba de nacer una nueva, que tengo pendiente de visitar, en la zona de, de, Al Marcha, y tengo que visitarla, que por redes lo estamos viendo mucho, y ya me pica la curiosidad, y la tenemos al lado, que nos gusta mucho viajar a Rioja, a Ribera, y lo nuestro, ¿por qué no? Hombre, hay que empezar por lo de uno, ¿no? Es lo más cercano, lo más fácil, igual que la cultura, porque no apoyamos más la cultura en nuestra tierra. Y esto es lo que te iba a preguntar, ¿no? Lo bueno de que apoyéis también la cultura, ¿no? Siempre, o sea, siempre, de hecho el magazine, lo primero que, con lo que inauguramos, siempre es un poema inédito, de un escritor malagueño. Eso es guay. Siempre. Eso es guay, eso es guay. Porque hay que, yo creo que hay que generar sinergias, además en esta época, que todos dependemos un poco de todo, y que al nivel venta, siempre todos los canales de venta son buenos, tú que tienes tanta experiencia en la venta, ¿no? Yo sigo invirtiendo, lo que te he dicho, soy una empresa muy nueva, pero yo soy realista, ya hace lo que no hago tonterías, de despilfarrar, o los que te venden humo, que llegas a mucha visibilidad, y me he ido a una radio local pequeñita, exclusivamente para escritores, he invertido ahora en los libritos de Semana Santa, pues, he invertido, porque, bueno, una tirada de 15.000 a personas a pie, al Club de Cata le interesaba estar ahí, Claro. Entonces, esa sensoria comercial que utilizo para mi aprendizaje, o para mi fracaso, que también los tengo como todo el mundo, bueno, pero de todo se aprende. Si me diga que no, digo, de todo se aprende. Y sobre todo, que empecéis, lo que te digo, en una época complicadilla, porque todos sabemos cómo está la cosa ahora mismo, y que empecéis con esa actitud, de preparar sinergias con otras zonas, y de innovar un poco, dentro de la experiencia que tenéis. Innovar, yo digo que cuesta trabajo, el mundo del vino lleva desde fenicios, romanos, o sea, lleva toda la vida, pero sí es verdad que hay que actualizarse, y buscar cosas distintas. O sea, la diferencia es el que es tan importante. Claro, ¿por qué? Porque la empresa de volumen, al final va a hacer un estándar, y si tú vas a disfrutar, que yo siempre digo que el vino es para disfrutar, totalmente. Entonces, búscate una cosita peculiar, una bodega familiar, un algo que te haga distinto ese minuto, lo que va a pasar usted de arriba, cuando da la botella, vino toro. Tío, déjame de estar, y si no queremos vino toro, tenemos a Eras Cordó, digamos que hay mucha variedad de vinos. Sí, bueno, ahí porque hemos puesto un poco lo que es el club de cata, todo ese abanico que podemos presentar a la persona de a pie, que al final es el que paga, al final que paga. Que paga la persona de a pie. Y la gente que quiere descubrirnos a vosotros, estáis en papel, pero estáis también en redes sociales. Por supuesto, además, a tope. A tope. ¿Y cómo pueden encontrar? Pues que nos busquen como Bitcriterio Club de Cata, tanto en Facebook como Instagram, y, bueno, y Bitcriterio.es en nuestra web, y desde ahí lo tiene todo. Tengo cuatro blogs, hago un blog por mes, llevo cuatro blogs, que puede hacerle pupa a muchos, y a otros no, pero yo digo que hacía falta alguien, Bitcriterio es mi criterio, entonces mi experiencia y en lo que comunico, gusto o no guste, no le debo nada a nadie, ni nadie me debe nada a mí. Entonces, hablamos con la libertad de que lo que siento y veo, es lo que comunico. Y para eso estamos, para servirlo. Y yo creo que, yo uno de los trabajos que más admiro, es el trabajo del comercial, porque muchas veces la gente lo desprestigia, y yo digo que el comercial no puede ser cualquiera. No. Porque hay que tener una templanza, que no siempre está el sí, es un poco como nos pasa a los actores, que tenemos más no que sí. Y la gente se va a decir, el no hay que tenerlo asumido. Gusta cuando te ven arriba. Claro, pero no saben todo lo que pasa. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Siéntate con un rato, que yo, gracias a Talentos de Málaga, aprendí eso, he estado con los artistas, por eso sigo apoyándolo, y conocer al artista, y yo dije, hay artistas y personas que hacen arte de su vida. Es la vida que te ha llevado hasta que ha llegado a tener un remalazo de luz, que al final es lo que busca el artista, tener mi minuto de gloria. Pero lo que hay debajo, hay historias que tú dices, malas, pedras, peguen. Pero yo creo que lo bueno que está en el caso tuyo y que se nota es que además de ser un comercial con una experiencia y una profesionalidad muy grande, tienes esa pasión que yo creo que es lo que en esta época también falta un poquitito, que la gente no solamente piensa en el resultado, sino en el camino, ¿no? y yo os deseo enhorabuena para todo lo que hagáis y que nos veamos más en el cubo. Pues cuando queráis, la puerta la tenemos abierta. Al escoppe, mutuamente. Cuo pro cubo, como decía. Exactamente. Así que muy pronto nos veremos otra vez en el cubo. Un placer. Y por supuesto, os vamos a dejar para que os toméis en nuestra salud, nos tomaremos una botellita de la cruz y una botellita de Eras por Donde Río. Fantástico, entonces. Muchísimas gracias. Pues de esto, muchísimas gracias y por la oportunidad, mil gracias. Vale, fantástico. Chin, chin. Bueno, y ahora vamos a hacer una entrevista con una mujer de Armas Tomar porque te has animado a alargar una galería de arte que es Estudio 33 Art Gallery en Fogirolas y en Mijas justo antes de la pandemia. Sí, empezamos 10 días antes de que existiese la palabra pandemia en España y bueno, pues empezamos con Fogirola y la verdad que no nos ha ido la verdad que nada mal. Tenemos el apoyo de todos los artistas, tenemos en torno a unos 29, 30 artistas cada mes. Se renueva la exposición todos los meses a final de mes en Fogirola y luego ha sido el 12 de febrero cuando hemos abierto en Mijas porque hemos encontrado un local precioso con una... Es que el mismo local ya habla como galería. Entonces lo vamos a hacer gastrobar que en cuestión de un mesecito estéis todos invitados a que vengáis a tomaros allí algo y a disfrutar de un talentazo increíble. Que es en el camino de Fogirola subiendo a Mijas. Exacto, esta urbanización Doña Pilar entonces donde estaba el restaurante Valparaíso pegadito. Muy bien. Estamos a la carretera porque hemos hecho unos murales de Picasso en honor a que los padres de Picasso que mucha gente no lo sabe. Fueron nacidos en Mijas Pueblo. Ah, sí. Mucha gente no lo sabe. Mira tú que cuenta todo esto. Entonces en honor a Picasso hemos hecho un mural de Picasso otro de Dalí para que vaya un poco en consonancia con todo el arte que hay dentro. ¿Y qué te ha llevado al mundo del arte? Hombre, yo he crecido mamando lo que es la pintura de mi padre pintando al óleo desde chiquita. Entonces siempre me ha gustado y siempre mi padre lo ha intentado. Lo que pasa es que soy un poco dinamita. Entonces el óleo es una técnica muy difícil. Tienes que estar esperando tres días a que se seque un color bien para que des otro color. Entonces fue en el confinamiento cuando con todo el tiempo del mundo porque lo que es montamos la galería con el tema de un NAR lo que es la formación que es lo que yo llevo desde el 2014. O sea que complemento las dos galerías con empresa de formación y entonces con eso con lo que es todo el tema de fotografía creativa de mi pareja. Entonces empezamos con el confinamiento con toda la pintura se nos da fenomenal porque si quieres enseñar que ya se ya veréis las creaciones que hacemos con todo tipo de superfílicos. Vamos a ver una cosa que es fantástica que es con metacrilato explico cuéntanos bien esto como es. Sí se llama Twin One nació también en el confinamiento entonces es metacrilato porque teníamos de las fotografías un montón en ese momento que no podías pedir materiales ni siquiera en ningún lado. Entonces es óleo sobre metacrilato y luego lo reflejas en la pared. Entonces el efecto la sensación y la sensibilidad que tiene la pintura a reflejar la pared es increíble. Entonces con cualquier fotografía cualquier ídolo cualquier personaje que queráis os lo materializamos solo por 150 euros. Que es para lo bonito que es y para hacer una obra de arte está muy bien de precio. Aparte es que lo puedes hacer el tamaño que quieras acorde a como lo reflejes en la luz lo puedes poner en el techo en donde quieras. ¿Y cómo llegaste a crear esto? Pues fue Marius lo que es mi pareja es que como ya no teníamos ni camba ni lienzo ya no sabíamos en serio tuve que romper palets que teníamos bancos de palets en la terraza tuvimos que romper palets para seguir pintando. Entonces ya llegó un momento y dijimos oye ¿por qué no probamos? Probó nos encantó el efecto con la luz para poder pintar pues es como pintar en 3D cuando estás pintando en el metaquilato y entonces al pintar dijimos hostia que guapo que efecto como queda en la pared y así se quedó el two in one dos en uno. Dos en uno y además también hacéis restauración de muebles y los transformáis en arte puertas muebles como un sillón por ejemplo. Sí, sí sobre todo en lo que es la galería de mijas queremos especializarnos en eso que incluso vamos a ir haciendo también lo que son artículos de personalizados también tipo pop art vintage pero que si queréis cualquier artículo que tengáis que lo queráis modernizar o que lo que cambie totalmente el estilo de una habitación con que pongas un mueble con ese estilo es que te cambia totalmente. Entonces que bienvenidos y que nos consultéis porque además que los precios son totalmente asequibles no somos artistazos de ponernos de subernos a la parra entonces por un precio muy asequible como si te vas a un Ikea vas a tener un mueble único no un mueble que tiene 28 millones de personas y esto es hacer un arte funcional ¿no? porque no es un arte que uno lo mira y se queda como un espectador pasivo sino que lo viven no que lo vives y aparte que te estamos realmente recreando lo que tú tienes en tu cabeza y que quieres ver en tu casa sí y además que estéticamente queda muy muy bonito ¿no? sí ya os voy a pasar ya saldrá lo que son fotos para que podáis alucinar esto es lo del gente y con qué artistas trabajas ¿con artistas solamente malagueños? ¿con artistas de fuera? no, no, que va, que va además están todos bienvenidos o incluso hemos publicado la convocatoria para la siguiente que va a ser el día 30 de abril en Fongirola estáis invitados si queréis a la inauguración siete y media y no, no, no tenemos artistas mira, venezolanos tenemos artistas incluso de Kuwait tenemos es que de todas partes o sea, finlandeses suecos tenemos artistas de todos los sitios ajá y también tú decías que te venía esto de tu padre pero sigues como la rama con tu hija ¿no? del arte lo continúas tú no se termina en ti sí ¿no? no, es que por ejemplo mi madre que hace cerámica que también tenemos maravillas o sea, que la familia entera es sí yo algo de gen artista tenía porque mi madre con la cerámica es una pasada que ya lo podéis ver tanto en la de Mijas como en Fongirola tenemos cosas súper originales e incluso hacemos obras a medida mucha gente nos dice oye, que es que quiero poner algo en el jardín y no sé qué poner mira, me encantaría algo que resalte o algo que refleje o algo que me me haga volar a pensar y lo hacemos y una cosa que cuando te escucho me surge la duda es me gustaría escuchar tu definición de arte porque la gente tiene un concepto como de arte elitista y tú tienes un concepto de arte vivo ¿no? y muy práctico para mí es para todo el mundo para todo el mundo y para todos los bolsillos o sea, lo que es en nuestras galerías tenemos obras hasta de 30 euros o sea, que es que cualquier persona puede hacerse con una obra 25, 30 euros también tenemos obras de 1000 euros porque el precio también lo pone el artista pero que para mí el arte es poderte expresar o sea, expresar lo que tengas dentro de la manera o sea, a través del colorido sin palabras y no sé para mí es maravilloso pues que lo que yo interpreto en un cuadro es que no tiene nada que ver como tú lo estás viendo para mí eso es lo bonito del arte que dentro de cada obra que haga una persona puede tener miles de interpretaciones de simbolismos ¿no? entonces la gente puede visitaros en Mijas que dentro de poco va a estar el gastrobar y además haremos también cata de lo que son las tapas que vamos a tener porque como Mario es mi pareja es polaco vamos a tener tapas de comida polaca también internacional pero que tapas que no vas a encontrar en otro sitio o sea, queremos un poco distinguirnos también en ese aspecto sin volvernos locos porque nuestro mundo es el arte pero sí queremos que hacer pues lo que es un enganche con lo que es la gastronomía y lo que es el poderte tomarte un cóctel tomarte un cafelito y disfrutar el talento y después estáis también en Fongirola en las rampas estamos en las rampas que es totalmente pegada a la estación de autobuses de Fongirola en las rampas que es de toda la vida y está muy céntrico todo o sea, ¿y horario que puede ir la gente? de 10 y media a 6 y media de momento y la de Mijas en cuanto abramos el bar pues será mínimo hasta las 11 de la noche por lo menos eso es fantástico y en las redes sociales se pueden encontrar sí, es estudios o sea, ststudio33 ahí nos encontráis en Facebook y en el Instagram es un poco más complicado pero bueno lo tenéis enlazado también en la web y lo encuentran y si van a cualquiera de las dos tiendas te encuentran a ti sí, a mí me encontré en la de la rampa en Fongirola y luego a partir de las 6 y media estoy en Mijas en Mijas o sea que te repartes sí, yo tengo que ir a todos bueno, te damos las gracias porque has estado en el cubo y esperamos tenemos que ir a la exposición a la inauguración no os perdonó la visita así que no, no, vamos a estar ahí vamos a estar ahí es un placer de verdad gracias por lo que has estado que siempre es bueno el poder difundir y sobre todo que tenemos artistas de verdad increíbles o sea, de todas las nacionalidades todas las técnicas tenemos tiza tenemos acrílico tenemos grafito o sea, tenemos incluso resina o sea, tenemos obras hechas en resina de flipar y además despiertas el interés por ir a verlo porque transmites tanta pasión y tantas ganas que uno se queda con las ganas que de verdad o sea, yo disfruto como una enana con mi trabajo no tengo niños entonces enfoco en lo que es difundir el arte de mis artistas eso está muy bien vale, te agradecemos entonces que hayas estado bueno, un besito a todos bueno, y ahora vamos con una entrevista de una de las obras que más me gustó de todo lo que he visto en la exposición que es de las Lufas 3 ¿no? equipo de las Lufas 3 ¿qué tal estamos, Rafa? ¿cómo va? muy bien, encantado hoy con esta inauguración y con esta nueva expo colectiva a ver qué tal, cómo funciona y muy bien ganar este espacio ¿no? dentro de la ciudad sí, no es fácil no es fácil los que hacemos así una obra un poquito más diferente de arte contemporáneo un poquito vamos a llamarle rarezas dentro del arte que se vende y eso nos cuesta un poquito encontrar espacio pero vamos, gracias al gabinete de Jai colaboramos de vez en cuando con ellos porque nos dejan libertad absoluta así que encantado yo sé que tú colaboras con tu mujer o trabajáis en conjunto con tu mujer entre los dos formamos ¿se llama Luna? ella es Luna ella es poeta y artista que hace de todo y yo artista que hago de todo menos poesía entonces juntos pues hacemos ahí este tipo de obra plástica un poquito diferente en la que hay todos los materiales tiene mucho de experimental pero siempre hay algo de reciclaje y siempre hay poesía sean palabras sean versos sea una letra suelta pero siempre hay poesía pero decía yo que era una de las cosas que más me ha gustado porque además es una de las cosas que más impacta cuando uno ve la exposición ¿no? porque son estas bolsas de compra podría ser de una tienda de ropa por ejemplo pero depende de la perspectiva se ve la cara y a mí me parece súper difícil esto bueno son vamos a llamarle ocurrencias pero cuando escriban libros de nosotros dirán que todo eso estaba pensado entonces parte de una idea se junta todo es decir esas bolsas estaban rondando por allí años y mira y solemos reciclar todo lo que podemos cualquier material intentamos convertirlo al final en arte y estaban allí pasaba el tiempo y tengo unos poemas y vamos a hacer algo reciclaje y vamos a hacer algo y de repente un día hace clic y vimos eso como yo creo que todas las obras son un autorretrato esa es mi idea que siempre el artista hace un autorretrato eso son cosas que pensamos nosotros y en este caso es más evidente es decir como mi compañera Luna vuelca versos pensamientos rayos que suelta y de palabra y eso bolsa 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 ha conformado su retrato y entonces el conjunto que ha llegado ahora también nos gusta jugar con el espectador que se ría o sea se puede reír o que interactúe que no llega peor la obra y me voy sino que esto que esto que es una vuelta dos vueltas y un poquito de juego en las propias bolsas lo dice si llevas un ratito conmigo gracias por jugar porque además te llevo un poco una vez que has visto la perspectiva que se forma la cara ya empiezas a buscarle la vuelta para ver como está hecho cada tramo eso nos gustaría que pasara con todas las obras que no sea solo flash visual que no digo por la nuestra sola por todas que uno separe analice el material los detalles separe oye y esto y surja las preguntas y esto es complicado porque una cosa es que una obra salga de una cabeza sola pero esto es de dos cabezas y que esto se logre unificado tengo que decir que no siempre es igual hay veces que que fluye de una manera increíble y otras cuesta más porque cada uno tiene su visión pero siempre siempre cuando hay una obra terminada y expuesta al público es porque hemos llegado a un punto en que luego decimos ahora es decir si la obra fuera solo mía ahí faltaba un montón de poemas un montón de sentido si fuera de ella igual faltaba la grafía o el material y juntos es cuando se unen las dos cosas no ven la obra de la cabeza de un artista ven la cabeza de dos y no sabes quién ha puesto qué entonces tiene el punto enigmático ¿y cómo llegáis a decidir trabajar juntos y a unificar la creatividad? porque ella artista que hacía sus cosas yo artista que hacía las mías y cuando se convive bajo el mismo techo resulta que ya la obra está uno en el proceso creativo del otro y sube una pregunta y ahora resulta que mi respuesta es el 50% de la obra oye ¿qué pasa ahí? esto ya no es tuyo 100% entonces vamos a firmar en común y porque es que no se sabe cuando se genera esta idea de las bolsas que tiene 3 años desde la primera idea vamos a usar este material entonemos por aquí y por allá y quién aportó qué es imposible saberlo porque ya la relación de pareja ya es complicada en general y ahora los artistas se supone que cada uno tiene como su especie de ego por llamarlo de alguna forma y haber logrado unificar esto es muy importante y muy interesante también imagínate las explosiones del sábado noche pero genial y es lo que nos da nos da el placer de seguir trabajando y haciendo cosas y cuando hacéis una obra la hacéis con la finalidad de incluirla dentro de una exposición como puede ser esta así o lo hacéis solamente por el hecho de comunicaros tenemos obra que es simplemente el placer de hacerla pero esa obra normalmente por sí misma le falta algo y está por ahí dando vuelta entonces un día nos surge un espacio y esa obra el espacio nos llama que esta obra con aquella con aquella que tenemos 15 días y esta otra especial para el espacio van a formar un trío perfecto entonces suelen surgir tienen vida por sí mismas la ponga donde la ponga pero cada exposición hombre las colectivas más complicadas pero las que hacemos individuales hay una conexión entre obra y siempre surge obra especial para este sitio y se puede decir que tenéis una línea artística o vais creando y no sabráis si ves dos obras nuestras por ahí al azar puedes decir que creo creo que visualmente no somos reconocibles tampoco lo buscamos que si algún artista lo hacen buscar ser reconocibles no somos reconocibles pero si se ve toda la obra yo veo elementos comunes quizás porque las veo todas reciclaje hay absolutamente siempre ¿en todos hay reciclaje? sí siempre hay experimentación con los materiales algo que no hemos usado nunca esto como funciona nunca hemos usado bolsa pero sí hemos usado cartón entonces ya esta conecta con la serie mundo cartón que tenemos una serie de esculturas hechas de cartón pues esta ya han conectado ahí siempre hay reciclaje siempre hay poesía siempre eso va a haber siempre y no sé a lo mejor alguien dice que también la estética de algo o la simbología o las ideas que transmitimos también siempre hay algo que soltamos alguna idea sobre arte ¿qué es el arte? ¡plah! el arte no quiere ser decorativo el arte es todo todo es arte y soltamos por ahí alguna definición de arte a veces loca pero solemos soltarla igual alguna cosa ¿y cuál es la definición vuestra propia del arte? nos influencia mucho el arte fluxus que viene a decir deja que fluya suelta que todo es arte nos encanta el arte brut que es el arte de los locos de los niños de las personas que no tienen ni idea de arte ni nunca han estado en un museo y lo ves teniendo ahí sacando arte hacia afuera entonces para nosotros todo es arte todo es arte el arte está por todas partes deja que fluya o sea relájate no te pongas tú mismo cortapisas de voy a hacer me interesa el arte quiero hacer algo un lienzo de 20 por 40 del chino de tal de cual no 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 suéltate suéltate todo es arte ¿y estas bolsas cómo las habéis trabajado? bueno primero le quitamos la marca o sea son bolsas que usamos nosotros vamos a comprar nos metieron la idea de ecológica y tal y que es cierto que el plástico es horrible y estas bolsas lo que pasa que por mucho que te quieran decir tienen un solo uso y no llegan ni de la caja al coche no llegan bueno las cuidamos las guardamos y nos da pena tirarlas están perfectas pero como lo intentes usar otra vez se revienta pues esto ya lo usaremos ya lo usaremos y le hemos quitado la marca los detalles son oye busca una pintura del tono exacto para que no se vea que la has pintado tú la ves por fuera y hemos encontrado ese tono en el que no se ve la marca dejamos que no interesa lo recicla recicla todos los circulitos y eso y luego lo más sencillo lo más sencillo para intervenir a rotulador yo que quiero dejar quiero dejar una imagen lo más sencillo palabras la letra de ella misma que suelta ahí todos sus pensamientos y a raíz de ahí pues como es un retrato de ella vamos a decir que ha soltado ahí todos sus pues juntos forman te explico la obra un poco educativo no suelto mi rollo y tú entiendas lo que quieras sino que quiero conectar y decir si la miras por este lado aquí sus pensamientos y aquí ella luego las bolsas se mueven con corrientes con tal teníamos que ponerle un peso dentro le ponemos una tablilla ya en la tablilla ponemos palabras sueltas y esas palabras conectan con los poemas que ya ha soltado al exterior y ahí hay otro juego de las palabras de dentro palabras de fuera pues a mí me ha parecido vuelvo a repetir una obra súper interesante y bueno la gente tiene la oportunidad de verlo aquí hasta el 8 de mayo y yo os aliento a que sigáis haciendo cosas porque es fantástico o sea el trabajo que hacéis me encanta llevamos mucho tiempo haciéndolo y por ahora nadie nos ha parado nos da la vida cuando se hace por necesidad no se hace con ningún fin de voy a probar voy a ver si se vende tenemos nuestro nuestro modo de vida y el arte está totalmente ajeno para nosotros al tema comercial no vendéis sobras vuestras está ahí casi nunca ponemos precios alguna vez ha venido alguien y dice aquello me interesa oye de verdad que lo quiere de verdad que lo quiere sí 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 vamos a hablar del precio o sea no me dé una ridicule porque oye tiene tiempo y me he volcado ahí ¿no? pero si la quiere el precio no va a ser un problema ¿y tenéis presencia en las redes sociales? bueno tenemos si buscas si pones en google equipo la lufa tenemos historia de exposiciones y tal tenemos nuestra página web no tenemos tenemos el facebook que entra y ves toda ahí nuestra trayectoria cada libro de poemas con sus ilustraciones tiene una página propia en facebook que se puede ver un poco comprar los libros que no dependen de nosotros están en librería pero si conseguimos darle un empujoncito pues ahí está y esta semana también el día 27 va a estar luna leyendo directamente uno de sus libros aquí también en el abloc pues ahí estaremos también te agradezco muchísimo y nada y seguís trabajando para que podamos disfrutar los demás muy bien gracias gracias bueno y estamos con la última entrevista que no por ser la última es la menos interesante sino todo lo contrario nos estamos riendo estamos charlando estamos conociendo aquí a Julio al doctor Sedano que hace unas cosas maravillosas con plástico incluso utilizando y reciclando cosas de tu hijo sí todo lo que pilla todo lo que pilla todo lo que pilla y me puede servir realmente cuando me llega algo no sé si me va a servir pero intuyo que me va a servir ¿y cómo empiezas la obra? ¿empiezas desde los materiales o empiezas de la idea y buscas el material? pues mira son los materiales los que me dan la idea cuando se me ocurre hacer algo lo hago basándome en el material que tengo no voy a buscar material tengo material y con eso es con lo que trabajo ¿y qué es lo que te lleva a hacer una obra de arte? bueno la necesidad de crear de trabajar con las manos es una labor muy autoterapéutica también dentro de mi trabajo que es tan minucioso y tan así precisamente esa labor tediosa es la que me relaja y la que me deja plano que por cierto al mismo tiempo que me deja plano al segundo siguiente me pega unos subidones porque me está gustando lo que estoy haciendo y me excita ¿qué tiempo te puede llevar a hacer una obra? es que según por ejemplo el ITA que es una robot que mide un metro noventa fueron seis meses de trabajo luego hay otras piezas más pequeñas que me puede llevar un mes dos meses no lo sé un mes dos meses tres meses ¿tú eres libre a la hora de crear o sigues un mismo patrón? influencias tengo todas sí lo que he vivido lo que he leído influencias tengo muchísimas lo que sí puedo decir es que de 45 piezas que tengo no hay ni un solo boceto yo no hago bocetos ¿no haces bocetos? ¿vas directamente? directamente por eso son las piezas las que me hablan yo no boceto con mis piezas yo empiezo a trabajar y salen cosas ¿y tú dejas que fluya? fluya es más tengo una idea básica primaria una idea inicial y me pongo a trabajar y sobre la marcha va creando unos cambios vertiginosos tú me decías que eras comercial de productos gourmet ¿no? de día de día y de noche otra cosa de noche dicen que soy artista y que eres artista ¿y qué parte crees que tiene en qué parte se encuentran este comercial y este artista? bueno se encuentran en el propósito de poder extrapolar todo el conocimiento tan amplio que tengo del tema comercial extrapolarlo al arte lo estoy intentando pero qué difícil sí es difícil esto es que el arte es un gremio muy distinto sí aunque realmente el tema comercial da igual el gremio que estés pero el arte es un poquito más profundo un poquito más complicado bueno te comentaba que en las entrevistas que hemos hecho hoy todo lo artístico tiene un punto de comercial ¿no? o sea todos trabajan en la línea comercial y son artistas también ¿qué crees que lleva a un comercial al ser artista? o es una cosa que se está unida yo creo que se está unida esta unida porque yo creo que la misma creatividad que utilizas para hacer una obra la utilizas para vender también sí hay que tener arte para vender hay que saber hay que tener esas tablas que necesita uno hay que tener mucha psicología el no asumido todo esto mucha psicología y los productos por ejemplo que comercializas ¿te han despertado alguna vez una obra? no 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 es más aunque intente extrapolar mis conocimientos comerciales al tema del arte es un mundo que tengo completamente separado sí por mi bien ¿y en tu casa qué piensan de tu arte? bueno a principio les chocaba un poquito porque el propósito de mi arte no era vender ni exponer ni nada era la necesidad de crear y de dar rienda suelta a lo que imagino y a lo que hago ¿y siempre fuiste una persona creativa desde chico o lo tuviste como apartado y después lo reactivaste? desde pequeño ¿desde pequeño? ¿pero tienes alguna influencia familiar que te haya llevado? tengo mi hermana mi hermana es pintora surrealista desde hace muchísimos años y yo creo que ese impulso me lo dio ella que lo he sabido años después sí así que no era consciente de la influencia de mi hermana ¿vale? pero ahora sí ya soy consciente ¿y habéis logrado exponer juntos? no todavía no es una cuenta pendiente ella no quiere exponer ah no ella también es artista pero no ella es artista abstracto digitalista pero no quiere exponer ¿y tú por qué pasaste como artista a lo que es la escultura o figuras o esto y no al dibujo u otra expresión? a ver ya de chaval ya hice una pieza muy mal acabada pero era totalmente novedosa totalmente con canicas con cristales con luces por debajo muy mal acabada yo ya ahí ya sabía que tenía inquietudes luego hubo un un intermedio de muchos años porque a mí me encantaban los soldaditos de plomo los soldaditos de plomo sí entonces con esa ficción que me gusta tanto que me gustaba tanto que sigue gustando que ya no la practico como no teníamos poder adquisitivo pues entonces tienes que coger y emplear todo tu ingenio para hacer maquetas ¿vale? porque además éramos jugadores no solo coleccionistas sí, sí, sí éramos jugadores con reglas y tal y jugábamos en maquetas entonces como no había poder adquisitivo pues tú tenías que ingeniártela para hacer unas maquetas muy alto nivel ¿eh? las maquetas y si no era cualquier cosa algún día veréis alguna muy, muy, muy currada ¿las sigues manteniendo? sí, las tengo muy curradas entonces ese campo es el que me ha servido de escuela porque soy autodidacta no tengo ningún estudio ninguna carrera ni nada pero esa ficción y esa necesidad de inventar métodos y materiales para hacer un campo de juego es lo que me ha ayudado para esta faceta ¿siempre trabajas con material reciclado o no? siempre siempre 99% aparte pues ahora alguna cosa puedo comprar ¿vale? en el chilo sí pero 99% reciclaje todo, todo y cuando la obra ¿en qué momento deja de ser tuya? en el momento que la termino si logras despegar si alguien te la compra o logras ese vuelo si ya he vendido 7 ¿vale? entonces al principio no quería vender porque era como vender hijos míos pero cuando ya coge dinerillo dice mira que gracioso voy a seguir alimentando a mí mira que bien que me han dado dinero por esta cosa oye que le estoy pillando el gusto ¿y qué tipo de gente compra tu arte? hay de todo ha habido de todo ha habido un extranjero ha habido una doña de un bar la madre de una amiga mía que sin saberlo ella me compró una obra para regalársela para Reyes eso me encantó sí y eres de los artistas porque recién hablábamos con un artista que dice que él se mantenía en silencio dentro de la sala sin hacerse ver que él era el artista que había hecho esta obra para ver cómo reaccionaba la gente ¿tú lo has aceptado? sí lo he hecho sí pero tampoco da igual sí da igual yo soy muy pandanchín y me gusta comunicar con la gente tampoco voy a venderme oye mira esto lo he hecho yo tal y tal y tal pero que da igual ni eres de la revista que explica lo que quisiste eso sí sí de lo que quisiste es el segundo mi trabajo es un poquito personal y si no me lees hay que explicar un poquito ajá vale por ejemplo lo que tengo arriba qué fantástico hay gracias yo ya te he dicho que me gustaría llevarme a mi casa te tenemos que negociar habla con Antonio ahora no negociamos habla con Antonio te queremos dar la gracia ¿cómo se te encuentran las redes sociales? bueno en Instagram dr-sedano en Facebook doctor sedano cirujano del plástico tengo página web tengo canal youtube tengo Pinterest tengo Twitter tengo TikTok qué coñazo tiene esto horrible bueno y si no la gente puede venir aquí hasta el 8 de mayo exacto a ver a ver a ver mi colaboración a ver la conversión en medio de tan importantísimo artista bueno que hay aquí es una maravilla es una maravilla y una maravilla ganar este espacio para que se pueda demostrar gracias Antonio y a vosotros por la labor que vais a hacer aquí de divulgación genial bueno nosotros encantados de estar aquí y de pasar este buen rato entretenido divertido y con muchísimo arte igualmente